Yo Canto, Yo Canto, bajo la dirección del licenciado Marcos Jiménez, Yo Canto, el programa de todos, te esperamos. Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Ya estamos listos y preparados para entregar el sexto programa de Yo Canto. Segunda temporada, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos mis amigos oyentes y televidentes a lo largo y ancho del Ecuador entero, en el mundo, a través de www.radiosupremafm.com. Recuerda que soy tu amigo Marcos Jiménez a esta hora para entregar la programación de Yo Canto, el programa de todos, a todas las mamitas, a todos los que están en el hogar, están trabajando, están descansando, otras están cocinando, otros están viajando. Gracias por preferirnos, somos Radio Suprema 93.1 y Cable 7. Agradecer infinitamente a la licenciada Sarita Costa, allá en Vinces, París Chiquito, principal de Radio Suprema, Ángel Bonilla en Cable 7, y a Vicente Grézle Quintón, también en Televisión Ventanas, a nuestro camarógrafo Vicente Junior, y a mis amigos, mis grandes varones, como es Yodrani y Marcos Ezequiel, también en Logística. Hoy la modelo ha venido más hermosa que nunca, también saludamos a Jorge Burgos, en Electrónica JIV, que está también poniendo en onda la señal en vivo en Radio Suprema 93.1, que estamos retransmitiendo a través de Cable 7. Aquí estamos listos y preparados. Hoy tendremos una gama de artistas, una gama de artistas, para entregarles a todos ustedes, mis amigos oyentes y televidentes. Hoy también, papel y lápiz, papel y lápiz, para que usted gane muchos premios. Hoy gane muchos premios. Pueden ustedes, ahí está, gracias al doctor Manuel Vera Andrade, tenemos una olla arrocera y una licuadora y más premios. Estos premios pueden ustedes decir, yo participo por la olla arrocera y por la licuadora que se va a fin de mes sorteado. Eso va sorteado fin de mes. Entonces, ¿a qué número puede enviar? Decir, yo participo al 099-7395-7352-012. Repito, 099-7352-012 es el único número para que usted diga, quiero participar por la olla arrocera y por la licuadora. Gracias al doctor Manuel Vera Andrade, venga mi modelo, que se me quedó en la ficha de quién será Manuel Vera, se me está quedando la modelo. ¿Qué pasó? Ahí estamos, bienvenida modelo. Gracias, ahí estamos. Gracias al doctor Manuel Vera Andrade, si me ayudas con la cámara, ahí está, por cortesía de él que está entregando estos premios. Gracias, gracias a mi doctor y gracias a todos mis amigos oyentes y televidentes allá en Farmacias Cruz Azul, en Grupo Ferrocenter y también en el Cangrejal El Paisanito. Hoy vamos, Ponte Pila, Santiago, El Patagorda, hoy estaremos allá. Nos vamos a unos brevísimos cortes comerciales y al volver estaremos con toda la gama de instrumentos en vivo aquí en Chocanto. Ya regresamos. Cadena de Farmacias Cruz Azul. Cadena de Farmacias Cruz Azul les ofrece un servicio especializado en la venta del más amplio stock de medicinas nacionales y extranjeras. Además, usted encontrará artículos de bazar, cosméticos y mucho más. Cruz Azul en Ventanas, 5 farmacias donde su salud es lo primero. Atendido por su gerente propietaria, señora Aurora Zamora. Visítenos en la esquina de Bolívar y 10 de agosto. Bueno y listos, ya estamos por acá. Gracias, ya estamos listos y preparados. Hoy quiero agradecer infinitamente a la licenciada Azul Mavera que ha organizado por allá a unos jóvenes en sus voces de la música. Ellos han estado preparándose toda una semana, observando todos sus detalles para entregar todo lo mejor aquí en el programa Yo Canto. Oyentes y televidentes, traemos al escenario a una gran artista que viene ya practicando y entregando y dejando huellas en el mundo entero. Traemos a Gladys con ustedes. Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual, te da igual. Cada vez hay más temores, crecen como hierna la inseguridad. Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no estás, ¿dónde estás? Es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres, pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando, descendirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que me vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarme. Hoy te dejo en libertad. No te odio, no hay rincores, simplemente el corazón ya no está. Si han perdido los colores, ya tus manos no me tratan de buscar. Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no estás, ¿dónde estás? Es momento de afrontar la realidad. Tu presencia aquí me está matando, descendirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que me vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarme. Me haces más daño seguir contigo y ver que aún con mi calor tú sigas teniendo frío. Tu presencia aquí me está matando, descendirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que me vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarme. Hoy te dejo en libertad. ¡Qué hermoso definitivamente! Esto es el arte. Esto es la hermosura del programa Yo Canto. Bienvenida aquí al programa Yo Canto. Gladys, me ayuda con sus nombres y apellidos. Me llamo Gladys María y tengo 16 años y me siento muy orgullosa de estar aquí. Y le mando un saludo a mis padres que me están viendo y a mis amigos y a las personas que me conocen. ¿Y cómo podemos saber de mi amigo que está en el piano? ¿Quién es para ustedes? Bueno, él siempre me acompaña. Él se llama Fernando Lucas. Siempre está conmigo, apoyándome y ensayando como siempre. Bueno, más adelante vamos a conocer cómo es que colabora o trabaja con el señor Fernando Lucas. Aquí Gladys. Elegante la música. Usted, mi amigo. Usted, mi amiga, que esté en sintonía. Esto es el programa Yo Canto, el programa de todos. Segunda temporada aquí con la hermosa Gladys León Martínez. Hoy, más que nunca, más enamorado con el programa Yo Canto. Nos vamos a unos brevísimos cortes comerciales. Y al volver estaremos con más música, más entrega en Yo Canto. Grupo Ferro Center, antes ST y T, ahora somos Grupo Ferro Center. Lo invitamos a nuestro local renovado. Somos importadores directos en materiales de construcción. Todo en perfilería y los mejores precios del mercado. Cemento, selva alegre y chimborazo. Pinturas, bombas sumergibles, bombas eléctricas, materiales para sus instalaciones eléctricas. Y tenemos también, para nuestros amigos agricultores, bombas de presión y todo lo necesario para el riego en general. Visite nuestra sala de exhibición de acabados con los mejores productos. Afíliese ya a nuestra línea directo a maestros y clientes frecuentes. Por cada 10 facturas acumuladas, obtiene obsequios en sus compras. Y además, por cada compra, recibe un cupón para el sorteo de un flamante motor de riego. Somos Grupo Ferro Center. Estamos ubicados en Avenida Seminario, frente a Tía, en Ventanas. No se confunda, a un costado del puente. Grupo Ferro Center. Grupo Ferro Center. Ya estamos listos para entregar más canciones. Esto es Yo Canto, el programa de todo segunda temporada. Venga mi modelo, venga mi modelo. Hoy, gracias al doctor Manuel Vera Andrade, tenemos premios. Esta olla arrocera, esta olla arrocera y esta licuadora, usted participa para el fin de mes, se llevan. ¿A qué número puede mensajear? Al 099-7352-012. Repito, el 099-7352-012. Usted reciba los mensajes, diga, soy, por ejemplo, Marixa de Leonor Jiménez Azán y quiero participar por la licuadora, ya, o por la olla arrocera. Pero esto participa el fin de mes. Repito el número para que usted participe. Mensaje nada más al 099-7352, ¿qué pasó por allá? 52-012. Estamos listos por acá a ver, algo pasó allá en controles. Estamos listos por acá. Se me fue el monitor por allá, me ayuda Jorge Burgos. Listos para que participe de la olla arrocera y la licuadora. Ahora, ya saben, 099-7352-012 para que participe por la olla arrocera. Para que lleve un premio directo, más adelante le voy a dar los números, tráiganme los premios modelo, tráiganme los premios para que lleve los premios. Ahí estamos, vea, se lleva a este hermoso modelo. Qué linda, la modelo no. Esa vajillita pequeña, mini vajilla. Usted puede llamar al número del canal, pero después que cante la hermosa Gladys, ahí estaremos haciendo una llamada al aire. Otro premio modelo, tráiganme otro premio. Gracias a mi gran amigo el doctor Manuel Vera. El doctor de los humildes en el sector La 40. Otro premio. Vea, qué hermoso premio. Con modelo y todo. Hoy vamos a entregar a la modelo. No, no, no. Ella va a estar todo el mes. Vea, usted lleva ese premio. Gracias al doctor Manuel Vera Andrade. Listo. Más adelante con llamadas internas nomás. Hoy no vamos a hacer llamadas al aire porque no tenemos mucho tiempo. Nos vamos con otra excelente canción que nos trae desde ventanas esta hermosa cantante Gladys León. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba. Cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, lo entendí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te seguí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraí, cada día me atraías hacia mí, supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí. Y con un beso y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado de mi corazón. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Y yo también estoy aquí en Yocanto. Qué lindo, Gladys. Gladys, hermoso, definitivamente, esto es Yocanto, el programa de todos. ¿Qué es lo que te gusta de la música, Gladys? Bueno, a mí me gusta la música, sentirla. Cada música presenta un mensaje en nuestras vidas y por eso me gusta la música. Qué lindo. ¿Desde cuándo haciendo música, Gladys? Desde que era una niña de cinco años. Mi papá me cogió desde muy pequeña y ahí empecé a cantar. ¿Tu papá es el que te enseñó o estás en una escuela de canto o solamente practicas en casa? Mi papá me enseña y desde que tenía cinco años, ahí sí me enseñaba. Ya por ahorita no, porque ya solo yo practico. Ah, ya. Entonces, ¿su papá es músico? Sí, es músico. Es guitarrista. ¿Cuál es el nombre de su papá? Mi papá se llama Marcos León. Tocayo, Marcos, siga entregando, practique con Gladys, otro gran exponente. Por eso nace Yo Canto, para alimentar a los artistas, para impulsar, para motivar a toda la juventud que quiere superarse, que quiere entregar y decirle al mundo que en ventanas también están los grandes artistas en Yo Canto. Por acá también comenzamos con Andrés. ¿Me ayudas con el micrófono? Con Andrés, por favor, ayúdeme con Andrés. Andrés. Fernando, perdón, Fernando. Disculpa que te caiga el nombre, Fernando. Usted también, Fernando. Algo de ser. Bienvenido al programa Yo Canto. Lo veo que es muy elegante con ese piano. Ah, sí. Para que, gracias a Dios, pues, es un talento. Hace muchos años creo que lo adquirí de a poco, de a poco. No he estudiado casi, pues, la música en conservatorios, en escuelas, pero he estado por ahí gracias también a unos amigos que he podido, pues, compartir la música desde que era, creo que tenía unos 15 años, adolescente prácticamente. ¿Y qué tiempo tenía practicando aquí haciendo música con Gladys? Bueno, Gladys o Leonela, que le conocemos cariñosamente en familia, ¿no? ¿Ya? Creo que es el nombre artístico, Leonela. ¿Leonela? Sí, Leonela. Entonces, hemos practicado durante algunos tiempos, creo que un par de años sería, ¿no? Claro. Aunque no siempre cantamos. A ella casi a veces no le gusta cantar mucho. Creo que esta vez se ha animado últimamente. La otra vez estuvimos también participando en el colegio, en la unidad educativa Ventanas, donde ella estudia. Esa es también la invitación. Entonces, casi no hemos tocado así, digamos, mucho. Bueno, aparte de la iglesia. La iglesia así ya canta, pero casi no hemos tocado, digamos, tan seguido, ¿no? Creo que es unas cuatro o cinco veces que hemos cantado. Por eso es que tampoco estamos así tan acordes ahora en cuanto a las músicas. Pero espero que se anime y seguir practicando porque así nacen los artistas. Así se forman los artistas. Gracias, Fernando. Ahí estamos. Nos vamos con música ahora sí del micrófono. Nos vamos con otro gran éxito de Gladys. Aquí en Yo Canto, el programa de todos. Damas y caballeros, oyentes y televidentes, nuevamente con otra hermosa canción, Gladys León. Cuando pienso en tu amor y a tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso enloquecido hasta donde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Toda mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y a todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo también me quiero enamorar más de ti, amigos, oyentes y televidentes. Yo quiero enamorarme más de ti. No te me vayas todavía, Gladysita. No te me vayas por aquí. Véngase mi estimada Gladys. Antes de que se me vaya, yo quiero decirle que Dios le siga bendiciendo y que siga alcanzando más éxito. ¿Qué quisiera hacer usted con la música? Bueno, mi sueño ha sido promocionar el disco. Desde muy pequeña pensé en eso. Y también tengo algunos talentos más, como es la profesión de psicología. También esa es mi profesión. ¿En qué colegio estudia? Yo estudio en la unidad educativa Ventanas. ¿Y tiene alguna maestra en especial que saludarla o admira? Quiero saludar a la licenciada Rosario García, que Dios la bendiga grandemente. Y a la licenciada Ana Jiménez. Muchísimas gracias. Qué bien, gracias. Por ahí vaya, reciban a la modelo. No sé si fue por allá. Bueno, y con este gran éxito hemos despedido a Gladys León. Qué lindo. Definitivamente esto es Chocanto, el programa de todos, para todos ustedes. Gracias. En vivo todos los sábados a partir de las 17 horas 45 minutos. Aquí en Cable 7 en Radio Suprema y Televisión Ventanas. Usted puede observarlo, puede verlo. Gracias también al abogado Gabriel Ayala Montoya. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Gracias a todos ustedes también allá en Gasolinera Mansur. A la licenciada Miran Campelo Valle. Gracias por estar con nosotros siempre apoyando al programa. Yo canto al programa de todos. Igualmente saludamos a todos los maestros jubilados a lo largo y ancho del Ecuador entero en la provincia de Los Ríos. Los maestros jubilados, a mi amigo Manuel Bodilla, que está en sintonía. A todos mis grandes amigos también, a los taxistas que van en carreteras ecuatorianas también en Ventanas, en Quevedo, en todo el país. También a los amigos que viajan y a los que están en casita. Gracias por preferirnos a las amas de casa que están viendo. Yo canto el programa de todos. Nos vamos a unos brevísimos cortes comerciales y al volver traemos a otra gran artista que viene desde el Cantón Ventanas. Ya regresamos. Para disfrutar los mejores cangrejos de la temporada, los esperamos en típico cangrejal El Paisanito. Venga y lo atenderemos en un ambiente agradable, familiar y preferencial, porque para nosotros usted es importante. Saboree los ricos patagorda, junto a nuestra deliciosa e inigualable salsa original del Paisanito. Dirección 28 de Mayo y Ricardo Astudillo. Síganos en Facebook como Típico Cangrejal El Paisanito y participen en diferentes concursos y promociones. ¡Listos! ¡Listos! Ya estamos por acá de vuelta. Amigos, oyentes y televidentes, ya estamos con otro más, otro gran artista en Yo Canto, el programa número 6 de segunda temporada. Qué gusto a los amigos que ya están disfrutando en casita. Les digo que tengo premios. Gracias al doctor Manuel Vera Andrade. Tenemos premios. Aquí tenemos la modelo. Qué linda la modelo, vea. Primero se va la olla, la olla y la licuadora. Gracias al doctor Manuel Vera Andrade, que nos ha otorgado estos premios. La olla arrocera y la licuadora se va el fin de mes. Usted puede participar. ¿A qué número? Al 099, a papel y lápiz. Solo para que diga yo participo. 099-7352-012. 099-7352-012. Para que participe por la olla arrocera y la licuadora para fin de mes. Y hoy, hoy. Usted diga, participo hoy. Y tiene que llamar al número del canal. Tráeme los premios, modelo. Al 2-9-710-59. 2-9-710-59. Hoy se van dos premios. Ahí está. Este es un premio que se va. A ver, mi amigo. Este es un premio que se va. Este es un premio que se va. Ya. Hoy. Usted diga. Llamo. Yo estoy participando. Y hoy se hace el sorteo y se lleva. Vea, qué lindo. Lo que usted no tiene. Ahí puede. Pronto tiene más. Suma más. ¿Otro premio cuál es? ¿Cuál es el otro premio? Tiene que decir yo canto. Y participa por estos lindos premios. Gracias al doctor Manuel Vera Andrade. Estamos otro premio más. Listos y preparados. Aunque la torta me ofrecieron y no ha llegado. Bueno. Ahí estamos. Ahí estábamos listos y preparados. Nos vamos con los premios. Llame. Se lleva. Estos premios se llevan hoy al 2971-059. Seguimos con más de Yo Canto. Yo Canto. El programa de todos. Oyentes y televidentes. Les traemos al escenario de Radio Suprema Cable 7 y Televisión Ventanas a Rebeca Molina. ¡Gracias! 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 Si un día me faltas amor, solo de pensar voy a morir. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti, no puedo estar sin tu amor. maravilloso. Tu eres la razón de mi existir. Eres lo más bello para mi. Te adoro mi vida. Te quiero mi cielo. Y si tú me faltas, te juro me muero Te adoro mi vida, te quiero mi cielo Y si tú me faltas, te juro me muero Amor, amor, te amo, te amo Amor, amor, te amo, te amo No puedo sufrir por un desengaño En los dos no habrá traición y engaños No puedo sufrir por un desengaño En los dos no habrá traición y engaños Tú eres la razón de mi existir Eres lo más bello para mí Te adoro mi vida, te quiero mi cielo Y si tú me faltas, te juro me muero Te adoro mi vida, te quiero mi cielo Y si tú me faltas, te juro me muero Amor, amor, te amo, te amo Amor, amor, te amo, te amo No puedo sufrir por un desengaño En los dos no habrá traición y engaños No puedo sufrir por un desengaño En los dos no habrá traición y engaños Gracias Que belleza, ahí estamos Te amo, te amo Hoy parece que las lindas mujeres han venido enamoradas Te amo, te amo Grandes éxitos aquí en el programa Yo Canto Es que la música da para entregar todo el cariño Todo ese amor aquí en Yo Canto El programa de todos ¿Qué tal? Bienvenida Rebeca Gracias por estar con nosotros Gracias Marquito Por tenernos a todos los artistas aquí Esperando que sea el agrado de todas las personas No, 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 eso nunca diga Aquí Yo Canto es el programa de todos Hace tiempo yo dije Yo Canto, el programa de todos Es para artistas principiantes, semiprofesionales y profesionales Aquí en Yo Canto no habemos nadie perfecto Y me atrevo a decir que en el mundo entero No hay nadie perfecto Lo único perfecto es la lluvia que cae Y nuestro Dios Nada más Sí, es Marquito Bueno Qué hermoso estar entregando grandes éxitos Nos vamos a unos breves cortes comerciales Pero antes usted puede llamar al 2971-059 2971-059 Para que participe de los premios Aquí en su programa favorito Ya regresamos Después de este brevísimo corte comercial Haga que su producto rinda más para usted En Comercial Guilo Villares Le compra y vende a los mejores precios del mercado Maíz, fréjol y gandul Además le ofrecemos servicio de secado Almacenamiento y pilado de arroz Lo esperamos en el kilómetro 1 vía Ventanas Babaoyo Comercial Villares Guilo de Wilfrido Villares En Ventanas y Vinces Cadena de Farmacias Cruz Azul Cadena de Farmacias Cruz Azul Les ofrece un servicio especializado en la venta del más amplio stock De medicinas nacionales y extranjeras Además usted encontrará artículos de bazar Cosméticos y mucho más Cruz Azul en Ventanas Cinco farmacias donde su salud es lo primero Atendido por su gerente propietaria Señora Aurora Zamora Visítenos en la esquina de Bolívar Y 10 de Agosto Bueno ya estamos listos para entregar lo mejor de la música Por acá en Yo Canto El programa de todos Gracias por preferirnos Todos mis amigos oyentes y televidentes Yo Canto El programa de todos Aquí estamos Con otro gran éxito En la voz de Rebeca Molina No sé si has leído en mis ojos Las ansias que tengo de ti No sé si has leído en mis ojos Las ansias que tengo de ti De noche ya casi no duermo Pensando en que estás junto a mí Yo sé que este amor es prohibido Que tarde a tu vida llegue Yo sé que este amor es prohibido Que tarde a tu vida llegue Más sueño que beso tus labios Y siento que me haces feliz Amor, mi gran amor Llegaste tarde y que pena Mi pobre corazón Y ahora infeliz su contenta Amor, mi dulce amor Pensar que otras manos te tocan Y en loca pasión Y en loca pasión vibrarás Pensar que otras manos te tocan Y en loca pasión vibrarás Que ardiente te vence otra boca Y yo no te pueda besar Yo sé que tú no eres culpable Yo sé que tú no eres culpable Que tarde a tu vida llegue Yo sé que tú no eres culpable Que tarde a tu vida llegue Por eso me angustio Por eso me angustio y me oprimo Y nunca olvidarte podré Amor, mi gran amor Llegaste tarde y que pena Llegaste tarde y que pena Mi pobre corazón Y ahora infeliz tu contenta Amor, mi dulce amor Amor, mi gran amor Amor, mi dulce amor Amor, mi gran amor Amor, mi dulce amor Que bonito, que dulce amor No se me vaya que estamos con Rebeca Molina Ollentes y televidentes Gran artista del cantón Ventanas Rebeca Molina Que nos dice a los amigos oyentes y televidentes Bueno, buenas tardes Ventanas Todos estamos contentos aquí Todos los artistas Porque estamos cantando en Yo Canto, ¿verdad? Yo Canto, el programa de todos El programa de todos, sí Estamos esperando la Que vengan todos los compañeros artistas Hacerse presente aquí Ya Para que demuestren todo su talento Todos los talentos ¿Y qué le gusta a usted más de la música, Rebeca? Cantar Cantar Tiempo que tiene cantando Rebeca Así es, que tenía cinco añitos Gracias a mi hermano Isidro Molina Que él siempre me ha tenido ahí Ya Del apoyo de él cantando Este, a mi sobrina Todos, todos Bueno, ahí está don Isidro Molina Me imagino que está en casita Viendo a Rebeca Molina Toda la familia Un saludo especial a quién en casita A mi esposo que me está viendo ahí Acostadito ¿Cuál, cuál? A Luis Moreta Señor Luis Moreta ¿Qué tal? A todas mis hermanas A mi papá A mi mamá A mi nora que está en mi negocio ahí Gracias allá En allá don Señor Moreta Que está escuchando y está viendo A su linda y querida esposa Oiga, y con esa abuela enamorada usted Claro que sí Bueno, ahí está don Moreta Qué lindo Definitivamente la música Es para todos Oiga, y el número para que se lleguen los premios Yodrán y Rafael ¿Cuál es el número para que se lleguen los premios? En este instante Llame al canal Llame al canal Al 2 971 059 Por los premios Para Que se lleve hoy Para la olla arrocera Y para la licuadora Ese es el fin de mes Hoy se lleva Participa 2 971 059 La olla arrocera Y la licuadora Estos son los premios para el fin de mes Gracias al doctor Manuel Vera Y para hoy Tenemos ahí las tazas Con platos de vidrio Y también otros premios Pero más adelante Estaremos entregando los premios Enseñando los premios a usted Saludamos en casita A Marisa Eleonor Y a Lili Que están las dos lindas mujeres Están ellas observando Y también a A la doctora Norma del Rocío Que está en sintonía Y a Gladys Marisa Gracias por estar con nosotros A Carmita A la licenciada Ana Jiménez Que está en sintonía En el Corre Corre también Y a toda la gente maravillosa Que nos está viendo A través de Cable 7 Y nos están escuchando A través de Radio Suprema Ollentes y televidentes Traemos Al escenario A Rebeca Molina Cuando te des cuenta De lo que has perdido Después de alejarte Con tu amor fingido Sufrirás Y a mis pies Volverás Sufrirás Y a mis pies Volverás Pedirás consuelo A todos los santos Rogarás al cielo Me indique tu yendo Y a nada Te podrás Consolar Y a nada Te podrás Consolar Te burlaste Desde el amor Que con tanta fe te di Si algún día Si algún día Llorarás Por lo mucho Que sufrí Más cariño Quisiste estudiar Pero el tiempo Dirá Quién perdió Ponte a conocer Esto para mí Y ya no te amo Más tú Volverás 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 A mis pies Volverás 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 A mis pies Volverás Volverás Te burlaste Te burlaste Desde el amor Que con tanta fe te di Y algún día Llorarás Por lo mucho Que sufrí Más cariño Quisiste estudiar Pero el tiempo Dirá Quién perdió Poca cosa Eres tú Para mí Y ya no te amo Más tú Volverás 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 A mis pies Volverás 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 A mis pies Volverás Volverás Gracias Ventanas Bueno ahí estamos Antes que se me vaya Rebeca Molina Quiero que usted Nos entregue un mensaje Para todos los que están Observando Y escuchando a través de Televisión Ventanas Y Radio Suprema ¿Qué le dice A todos los grandes amigos A sus amigos A sus vecinos A sus colegas ¿Qué le dice? Bueno que sigan Adelante Y que aprendan La música nacional Que no se ha perdido Todavía Marquitos Y que es bonito cantar Estar en un escenario Cantando Es muy lindo A todos esos niños Que saben cantar A toda esa juventud Que están aquí presentes Que con tanta droga Que ahorita mejor es que En el arte de la música Que es lo mejor Gracias Rebeca Ahí está Qué lindo Ahí estamos Amigos oyentes Gracias por preferirnos Nos vamos a unos Brevísimos cortes comerciales Y al volver Estaremos Con otro gran Artista Aquí En Yo canto El programa De todos Ya regresamos Cadena de farmacias Cruz Azul Cadena de farmacias Cruz Azul Les ofrece Un servicio especializado En la venta Más amplio stock De medicinas nacionales Y extranjeras Además Usted encontrará Artículos de bazar Cosméticos Y mucho más Cruz Azul En ventanas Cinco farmacias Donde su salud Es lo primero Atendido por su gerente Propietaria Señora Aurora Zamora Visítenos En la esquina De Bolívar Y 10 de agosto Listos Ya estamos de regreso Ahora si Los que Quieran ganar premios Los que quieran ganar premios En este instante Para que hoy En el sorteo Se lleven Tráganme modelo Los premios Que están allá primero Los premios Que están allí Primero Tráganmelos Llamen Al 2971 Y se lleva Vea Unas Para la cevichera Los cevichas Para que usted Vaya con eso Y reciba Déme Lleno este plato De canguerejos En el típico Cangrejo del paisanito Ahí está Con la modelo Que lindo Tráganme otro premio Al 2971 059 Para esos premios El otro premio Que bonito A este premio Vea Para que tome el té Un cafecito Una leche Ahí está Se lleva Participe Solamente llamando Al 2971 059 Participa en el sorteo En esta noche En este día Ya Vamos con acá Ahora sí Para el fin de mes Para el fin de mes Usted puede llevarse La olla rosera Se puede llevarse La licuadora Olla rosera La licuadora Puede llevarse Solamente enviando mensajes De texto ¿Dónde está la olla rosera? Se me fue La olla rosera Y la licuadora Se me ha ido Ahí está Ahí está La olla rosera Y la licuadora Puede enviar mensajes De texto De textos Al 099 75 52 012 099 73 52 012 Es el número Para que usted diga Yo quiero participar Por la olla rosera Y la licuadora Y se ha hecho Fin de mes Gracias a quien Gracias a quien Llevamos Al doctor Manuel Vera Andrade Gracias al doctor Manuel Vera Andrade Se va Estos premios Gracias al doctor Manuel Vera Andrade Gran amigo Apoyando el deporte Apoyando la música Apoyando A todos los grandes amigos El doctor Manuel Vera Andrade El médico De los humildes Gracias Señores Ollentes Y televidentes Estamos presentando El programa Yo canto El programa De todos Número 6 Aquí En Su programa Favorito En Cable 7 Radio Suprema Y Televisión Ventanas Gracias a todos ustedes Sin más preámbulo Traemos A una Gigante En la música Pamela Tejada Tejada Estás tan enamorado, que nunca me has llamado, llorando de ver. Y me quise que jamás volví a olvidarte, que después te iré a la noche y a pedirte bésame. Yo luché con mi alamor, un bien que fue, y ahora ya no olvidé. ¡Suscríbete al canal! Y me quise que exactamente enamorado, que nunca me has llamado, llorando de ver. Y me quise que jamás volví a olvidarte, que después te iré a la noche y a pedirte bésame. Yo luché con mi alamor, un bien que fue, y ahora ya no olvidé. ¡Definitivamente! ¡Qué linda! La música es lo mejor. Ahí estamos. Estos son Yo Canto, el programa de todos, con artistas, principiantes, semiprofesionales y profesionales. Pamela, saludos aquí en Pamela. Mando saludos a la licenciada Ana Jiménez, a mi familia, a los vecinos por mi casa. ¿Cuáles son los vecinos? Vámonos saludando. ¿Ya? ¡Qué linda Pamela! Tienes una buena sonrisa, te cuento. Y su mamita, ¿dónde está? ¡Ahí! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¿Dónde está? A ver, házeme la mano allá entre el medio del público. ¡Qué linda! Ahí estamos. ¡Qué bonito! ¡Definitivamente! Esto es Yo Canto. El calor humano de todos los artistas aquí en Yo Canto. Gracias una vez más a la licenciada Azul Mavera, que está en sintonía. Rectora de la Unidad Educativa Ventanas. Y Anita Jiménez, que está aplaudiendo en casita. Gracias por preferirnos. ¿Tenemos otro éxito? ¡Qué bonito! Le ruego que observe las cámaras. ¿Ah? No me observe a mí, ni a la modelo, ni a la mamita. ¿Ya? ¡Listo! ¡Oyentes y televidentes! ¡Traemos al escenario a la hermosa Pamela Tejada! ¡Capuz! 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 Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Desde el aire y el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocarse, duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada Todo quise verte Que yo por ti la vida traba Que todo lo que empieza acaba Que nunca tuve más razones Para estar sin él Cuentas tomar decisiones Porque sé que va a haber Hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inméntame de triste Aunque no puedo más Aunque no puedo más Sigo de mi vida dejarte atrás Desarmar Desarmar Lástima estoy Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Que siempre estuve equivocada No lo quise ver, yo por ti la vida Y todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Debo regresar sin él Y cuesta tomar decisión Porque se que va a lo héroe Y de entender Y apostándole mi vida Que siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Y yo por ti la vida daba Y todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Debo regresar sin él Y cuesta tomar decisión Porque se que va a lo héroe Y tú de entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa mente De triste Bravo Que lindo Gracias Pamela Ahí estamos Definitivamente Ese aroma Esa voz Tan tierna De Pamela Está conquistando A todos los amigos televidentes Y oyentes Nos vamos A unos brevísimos cortes comerciales Y al volver Estaremos con más música Comercial El Agricultor Don Víctor De Johnny Jiménez Compra y venta de maíz Pagamos los mejores precios del mercado Lo esperamos en el kilómetro 3 Vía Ventanas Quevedo Atención del lunes a sábado Y ya está en el recinto Agua Frías Multicomercio Medellín Ofrece para el agricultor Productos como balanceados Accesorios de motos Cambios de aceite Materiales eléctricos Y ferretería en general Multicomercio Medellín Ubíquelo en el recinto Agua Frías De Medellín Frente al cuerpo de bomberos Cooperativa de ahorro y crédito 13 de abril Nuestros productos Atienden tus necesidades Impulsamos tu progreso Porque crecemos junto a ti Solidez y seguridad En sus ahorros Cooperativa de ahorro y crédito 13 de abril En Ventanas Calle 9 de octubre Peatonal de la Iglesia Central Baba Oyo General Barona y Rocafuerte En San Juan Avenida Principal Cooperativa de ahorro y crédito 13 de abril 50 años De bienestar para ti Tu familia Bueno ya estamos por acá de vuelta Que gusto Oiga le cuento amigos Los televidentes Sigan participando Sigan llamando Yo me llevo Yo me llevo Yo me llevo La licuadora La olla arrocera Pero fin de mes Fin de mes Licuadora Licuadora Y olla Arrocera Esta olla Que usted está viendo Esta olla Olla Y licuadora Gracias Gracias al doctor Manuel Verandrade Ahí está Y puede enviar Mensajes de texto Yo quiero participar Al 099 73 52 012 099 73 012 Participo por la olla Arrocera Y la licuadora Por fin de mes Se lleva Y hoy En el sorteo Se lleva Que se lleva hoy Modelo Que linda modelo Tomándose fotos Y no me trae los premios Por acá Ahí está Se lleva Este lindo premio A ella no Los premios Los premios Los premios Vea para que coja ahí El ceviche canguirejo Que hoy vamos al típico Canguirejo El paisanito Prepárate Fernando Y Santiago Hoy vamos al típico Canguirejo El paisanito Para que nos ponga Y nos entiende Ahí Vamos con otro premio Puede llamarnos Al 2971059 2971059 Se lleva este premio Participa en el sorteo Del premio Y se lleva Esta Aquí está Para Lleva un cafecito Un té Se lleva aquí Listo Ahí está Gracias Gracias Al doctor Manuel Verandrade El doctor El médico De los humildes Bueno Aquí estamos Con la gigante La voz La hermosa Pamela Pamelita ¿Por qué canta Pamela? Porque me gusta Cantar Mamita ¿Te enseña O quién te enseña? Nadie me enseña Nadie te enseña Por sí sola Sí Me nace el corazón Te nace el corazón Qué gusto Eso es bonito Le nace el corazón Está participando Está viendo Cómo alcanzar Grandes retos En la vida En qué año de estudio Estás En cuarto ¿Qué unidad educativa? Unidad educativa Ventana Qué lindo Ahí está Oye Ahí es un bosque O una biblioteca De artistas Sí Ya Qué gusto Que definitivamente Está en O sea Primer año Bachillerato Con las palabras Sí ¿Qué está estudiando? Contabilidad Contabilidad Bueno Ojalá Aparte de ser artista Sea una excelente contadora ¿Ya? Saludos especiales Aquí una vez más A la licenciada Ana Jiménez Y a la licenciada Zulma Vera Flores Ahí está Es su madrina Licenciada Zulma No Es mía Ah ya Es la rectora ¿Qué tal licenciada Zulma Vera? Gracias a la sintonía Por estar con nosotros A través de Cable 7 Y Radio Suprema Ollentes y televidentes Traemos nuevamente Al escenario A la gigante Paola Tejada Por como yo renací Eres todo para mí Hace frío y no te trinco Y el cielo se ha vuelto gris Puedo pasar mil años Soñando que vienes a mí Porque esta vida Porque esta vida no es vida sin ti Te esperaré porque a vivir tú me enseñaste Te seguiré porque en mi mundo quiero darte Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas te esperaré Y haré lo que sea Por volverte a ver Te esperaré Te esperaré Te esperaré Quiero entrar en tu silencio Y el tiempo de tener Navegaré entre tus besos y junto a ti Creeré Creeré Que en mi mundo quiero darte Que en mi mundo quiero darte Hasta que vuelvas te esperaré Y haré lo que sea Y haré lo que sea Y volverte a ver Esperaré 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 Aunque la esperación pierdo Y seguiré Aunque el camino sea eterno Mi corazón no te puede olvidar Y haré lo que sea Fúrmulmente amar Te esperaré 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 Ambrosos, antes de decir que te vayas, quiero que me disculpe porque te dije Paola, pensé que te llamabas Pamela Paola, gracias, antes decía yo, razón que estoy un poquito ya avanzado de edad, porque recuerdo, así conocí a tu mamá, imagínate, cuando le da clases, ahora veas, tiene unas hermosas hijas, que lindo, que siga bendiciendo y que espero que triunfes en la música y en tus estudios, que gusto saber. Nos vamos a unos breves cortes comerciales, pero antes algún mensaje que quieras decir algo a tu familia, a alguien, míralo, dilo. Que la quiero mucho y a mi abuelita, mis tías. Allá, míralo, míralo que te están viendo. A mi abuelita, a mis tías, le mando muchos saludos y que yo las bendiga. Gracias, qué lindo, ahí está la oportunidad. Esta es la oportunidad que brindamos a los artistas de Yo Canto, aquí en Televisión, Ventanas, en Cable 7 y en Radio Suprema. Así es Yo Canto, el programa de todos. ¡Ya volvemos! Agua purificada y envasada planeta, planeta. Desde los altos de la montaña de los ángeles, llega agua planeta. Calidad y pureza en cada gota. Porque nuestra experiencia habla por sí sola. La vida en tus manos, en muy buena calidad. Pedidos e información al 098-5187-057 o al 099-19-5186-9. Dirección, el rosario, los ángeles, ventanas. Agua purificada y envasada planeta, planeta. Ingeniera, María Chávez, gerente. Bueno, por acá ya estamos listos. Traemos, oiga, hoy grandes artistas de diferentes tonos, diferentes voces. Ya, de todos. Aquí, en Yo Canto, el programa de todos. Saludamos a Iván Loor, que está en sintonía al Bambam con su esposa, su hijo y que está de cumpleaños. Pero ya sabe, esta fecha hay que ganar Bambam. Cuidado a esos jugadores que están por ahí, que se concentren bien. Gracias a Iván Loor, en sintonía. Saludamos a Ginson Alvaro, el ingeniero allá en Serviagro, en el Cantón Las Naves. Es Serviagro, el único agricultor que ahí está. Todos los agricultores respaldan a Serviagro, porque ahí hay herbicida, fungicida, uria. De todo para el agricultor, allá en el Cantón Las Naves. Ahí está Serviagro, con atención profesional del ingeniero Ginson Alvaro, que está en sintonía. Gracias. También saludamos a todos los de ustedes que están en sintonía allá en Casita. No me cambie el libreto por allá. Saludamos en Zapotal, también está la gente linda en Gramalote. Atento Gramalote, que se preparan grandes artistas. Allá en el Cantón, también Las Naves, grandes artistas. Allá en Santa Lucía, en Milagro, en todos los trece cantones de la provincia de Los Ríos, que están en sintonía a través de Radio Suprema, en Ventanas, a través de Cable 7, en Quinsaloma, también, en Urdaneta, en Pueblo Viejo, en Chacarita, están viendo, también. Están escuchando y están viendo también en Los Ángeles. Gracias por preferirnos. Hoy traemos... Ahora sí nos vamos con otro gran artista, pero antes ya mismo vamos a hacer el sorteo. Así que tenemos por allá unas cevicheras y los vasitos. Vamos a hacer el sorteo, pueden seguir llamando porque ya se viene el sorteo. Ollentes y televidentes, traemos a un hermoso dúo Mili y Zuni. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, mi Señor. Quiero estar cerca de mí y adorarte con todo mi ser y rendirme toda la gloria. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sientas yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, se andó. Quiero estar cerca de mí y adorarte con todo mi ser y rendirme toda la gloria, aleluya, 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 aleluya. Quiero estar cerca de mí y adorarte con todo mi ser y rendirme toda la gloria, aleluya, 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 aleluya. Señor, amor, 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 amor Aleluya 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 Que hermoso, no se me vaya por aquí Aplausos, allá en casita Como nos aplauden, que lindo Ahí está, este es el dúo, que lindo dúo Su nombre por favor Yo me llamo Mili Y usted? Zuni Zuni, Zuni y Mili, que lindo Dúo que cantaron esta hermosa canción, ¿por qué? ¡Aleluya! Bueno, porque así Dios nos lo puso en nuestro corazón, es lo que nosotros representamos primeramente a Dios en nuestra vida y sin embargo Él nos da aquella fortaleza para cantar este don que tenemos. ¡Qué lindo! ¿Y de dónde viene usted? Bueno, pues yo vengo de, bueno, soy de aquí, pero yo vengo de la Viecha Andía, yo vivo por allá. Y mis familiares son Porro Quiñones. ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Definitivamente, esto es Yo Canto. Grandes artistas que van naciendo, se van alcanzando, van en el proceso. Y aquí está Yo Canto, el programa de todos, para cada uno de ustedes, mis amigos oyentes y televidentes. Usted puede seguir agendándose como artista, quiere participar, quiere decir, yo también quiero cantar en Yo Canto. Al único número que le voy a dar, preste la atención, al único número que pueden agendarse los artistas que quieran cantar, al 098-93-95-227. El 098-93-95-227 es para que agenden a los artistas que quieran participar en Yo Canto, porque este es un programa para todos. Yo Canto, bueno, vamos a esperar una llamadita telefónica, una llamada telefónica. Antes de despedirle aquí, me decían en esta cámara que usted solo una canción iba a cantar. ¿Y por qué no me canto otra canción? A ver. Bueno, ahí está, dice que, otra oportunidad, lo bueno es despachito, dice. Qué bonito, eso es lo importante. Aplauso para ella, vamos para acá porque traemos más canciones. Qué lindo, parece la Miss Universo, qué linda, definitivamente. Bueno, vamos a esperar una llamadita telefónica para que se lleven los premios. Se me fue la modelo, se me fue mi ayudante. Una llamada telefónica al aire, me avisa mi amigo interno para que me dé un número del 1 al 45. Del 1 al 45 y se llevan los premios. Al que llama, se lleva un premio para que me dé otro número de suerte. Vamos a esperar la llamada para que se llame al aire, señor, allá interno, por favor. Quiero escuchar la llamada telefónica al 2-9-71-0-59. 2-9-71-0-59. Llame en este instante y se gana un premio solo por llamar. 2-9-71-0-59, llame y se lleva un premio. ¿Ah? ¿Ya está la llamada? Ya está. ¿Se podemos escuchar al aire? Buenas noches, nombre. Verónica, ¿de dónde? Las Palmeras, le cuento que se acaba de ganar un premio solo por llamar. Ahora denme un número del 1 al 45. 22. Muchas gracias, Verónica. Venga en este instante a retirar un premio. En este instante, venga, aquí la espero. Ok. Ahora sí, traiga su cédula. Listo. A ver, me avisa, a ver, Marcos Ezequiel, me avisa quién es el ganador del otro premio. Bueno, rapidísimo, Marcos, que no tengo mucho tiempo. ¿Cuál es el ganador? Marcos Ezequiel, para que venga a ver el otro premio. Hay dos premios. Dos premios, tres premios tengo. Ah, me olvidé de pedir otro número. Bueno, a la que me llame, se lleva otro. Trégame el número. A ver, Marcos Ezequiel, venga, pronto, 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 pronto. Isidora Domínguez Santana, venga, calle Sucre y Ernesto Briones. Isidora Briones Santana, venga en este instante. Isidora Domínguez Santana, Isidora Domínguez Santana, venga en este instante, lleve un premio. Hay otra llamada telefónica al aire. Carmen Victoria, venga con su mamá o su papá a retirar un premio. Gracias, ahí no malas llamadas. Bueno, ahora sí, nos vamos con más música, ya casi en la parte final de la programación del programa Yo Canto, el programa de todos. Les recuerdo que la olla arrocera y la licuadora se sortearán fin de mes. Usted puede seguir participando, olla arrocera y licuadora. Ahora, observemos, esa olla arrocera, claro, esa olla arrocera y licuadora es la que usted puede llevarse este fin de mes. Gracias al doctor Manuel Vera Andrade, ya sabe, puede llamar, decir, yo quiero participar por la olla arrocera, pero fin de mes en el sorteo se puede llevar. Ahí estamos, estamos esperando a la ganadora. Bueno, traemos al escenario, oyentes y televidentes, a Zully con ustedes. Mirarte es mirar la luz del sol y no quedar enseguecido. Tenerte es mirar la luz del sol y no quedarse por vencido. Rendido a ti vivir es darte mis acciones cada día. Te necesito más que al aire, tú eres mi brújula y mi guía. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Mirarte es mirar la luz del sol y no quedar enseguecido. Tenerte es mirar la luz del sol y no quedar enseguecido. Tenerte es mirar la luz del sol y no quedar enseguecido. Tenerte es tener valor y no quedarse por vencido. Yo quiero más de ti. 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 Si tú no estás al lado mío. Sin ti yo me siento vacío, Señor. Gracias. Bueno, hoy estamos por acá de vuelta. Gracias a mi amigo Olga Esperalta también que está en Sintonía Azul y qué linda voz. Definitivamente es una excelente y exquisita voz. Ya no hay... Bueno, llamen para la olla arrocera y se vayan agendando para que usted pueda participar. Fin de mes. Ya saben. Nos vamos a unos brevísimos cortes comerciales. Y al volver estaremos esperando a los ganadores de los premios. Porque si no llegan, me los llevo yo. O Vicente se lleva una rica... Ya llegó la torta. Gracias a Fiestilandia San llegó la rica torta. ¿Dónde está la modelo? Yo no sé qué es la modelo y qué le ha pasado. La torta y está bien tomándose fotos. A ver, la doctora. Ya, pues, doctora. Ahí está la torta. Qué rica torta. Gracias. Está pero como para chuparse los dedos. Ya Vicente, ¿sabéis cómo hacen los gatos? Ja. Miau, 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 dice. Qué rica torta. Gracias a Fiestilandia San se llevan esta rica torta. Ya viene la ganadora. Y si no lleva, y si no lleva la torta, no viene en este instante a verse los premios. Aquí tengo una gama de amigos que han venido a observar a los cartistas. A ellos les doy los premios. Porque yo no me puedo acabar con los premios. Gracias a mi amigo el doctor Manuel Vera Andrade. Saludamos a Ginson Alvaro, allá en el Cantón Las Naves, que está en sintonía en Serviagro. El respaldo del agricultor. Ahí está todo lo que usted necesita para la agricultura en Serviagro. Saludamos a Iván Loor, allá en el sur, allá en el sector del hospital, con su querido hijo, su esposa, en sintonía a esta hora en el programa Yo Canto. El programa de todos. Ya volvemos después de este brevísimo corte comercial. Si quieres una rica carne y unas piernotas, llévame contigo. Es que en Multicarnes J y L tenemos las carnes frescas, fileteadas, de res, cerdo, chivo, pollo, borrego, chuletas, longaniza ahumada, queso criollo, hígado, pata, mondongo y por las tardes, el rico chicharrón. Atención personalizada por el ingeniero Jimmy Córdoba y Señora. Visítenos de lunes a domingo, desde las 6 y 30 hasta las 19 horas 30, en las calles Sucre y Velasco y Barra, en Multicarnes J y L, la excelencia es nuestro éxito. ¡Te esperamos! Bueno, ya estamos casi en la finalísima del programa Yo Canto, casi llegando a la parte final de la programación en todo el Ecuador. Por ahí un audio, a ver si me apagan por allí. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros en sintonía en todo el territorio ecuatoriano. Gracias a través de www.radiosuprema.com. Usted puede, después de escucharnos, vernos, usted puede observar en YouTube, escribe televisión ventanas, enter y busca dónde está programa número 5 Yo Canto, número 6, número 5, bueno, lo que usted quiere buscarle. Y ahí está usted, puede observarse en el mundo entero, aquí en Yo Canto, el programa de todos, ya saben. Y también puede escucharse a través de Radio Suprema los miércoles a partir de las 16 horas, todos los miércoles, usted puede escuchar a través de Radio Suprema la 93.1. Ya saben, Yo Canto, todos los sábados a partir de las 17 horas 45 minutos, estamos al aire para entregarles grandes éxitos de diferentes artistas, de diferentes lugares del país, de Ventanas, de toda la provincia de Los Ríos. Gracias por estar siempre atente al programa de Yo Canto, a toda mi gente linda, a mi gente maravillosa, a mis grandes amigos que están en sintonía, me han felicitado aquí al canal, a los amigos que estamos aquí. Gracias, definitivamente, eso nos impulsa a seguir siendo mejor para cada uno de ustedes. Una vez más, gracias a Holger Peralta que está en sintonía, nos hizo una llamadita, que no le pude tener la llamada 100% porque tenía que estar aquí en vivo, Holger. Disculpa, mi hermano, gracias. Bueno, venimos nuevamente al escenario con la hermosa Zuni, venga, Zuni, véngase por acá antes que vaya a cantar. Me ayuda con su nombre porque me ponen Zuni, me ponen Zuli, ¿cuál es su nombre efectivamente? Zuni. Zuni. Ah, Zuni qué? Mabel. Zuni Mabel. Zambrano Bravo. Ahí está, eso, ahora sí, Zuni Mabel Zambrano Bravo. Exactamente, ¿en qué calle Ventanas vive Zuni? En la Josecha Morro, entre Pacífico Gordillo y Ricardo Astudillo. ¿Colegio que estudia? Ventanas. ¿Año? Cuarto. ¿Y saludos en especiales a quién? A la licenciada Ana Jiménez, a mis padres que están aquí. Ah, ¿qué está su papá? Sí, a las personas que me conocen, que me están viendo. ¿Ya? A mis hermanos que están en casa. Qué bonito, qué hermoso, ¿ah? Qué definitivamente, ¿y qué le impulsa a venir a cantar aquí o es su primera vez o ya ha cantado varias veces? He cantado varias veces representando colegios, pero así por televisión en vivo es la primera vez y estoy un poquito nervioso. Bueno, le invito a que se vaya a ver después del miércoles, jueves, ya está en las redes sociales, a través de Facebook y a través de YouTube. Puede ser en Televisión Ventanas, ¿ah? Entonces ya sabe, ahí observa y usted se va a ver y diga, qué lindo. Yo canté, sí, yo canto el programa de todos. A ver la ganadora si está por ahí, pase, caso contrario y te pierden. No traigo la cédula, se ha perdido entonces. Tienes que traer la cédula, tiene que pueden venir varios ganadores. Bueno, estamos esperando los ganadores. Si no llegan, me llevo los premios. Nos vamos. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes, mis amigos oyentes, en diferentes lugares del país. Cierrenme esa puerta si no están listos. Vamos con Zuni, con otro gran éxito. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más. Tienes que postrarme y adorar cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído. Me asombro de ti. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enseñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado. Tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano hasta aquí hemos llegado. Por tu fidelidad. No me quiero conformar. No me quiero conformar. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enseñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enseñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias. Qué lindo, qué hermoso. Antes de despedirme, quiero que nos cuente. Y el chico que toca el piano, ¿de quién se trata? Él es mi hermano, mi hermano mayor. Ah, ya. Y también está participando, siempre ha tocado con usted o qué? Siempre. A ver si me ayuda, ayúdame con la cámara allí al pianista. Qué belleza, ahí estamos. Siempre, siempre que yo canto en algún concurso o algo, él está ahí. Y él es el que me entona siempre las canciones. Qué lindo, definitivamente son hermanos, el mayor, ¿verdad? Sí. ¿Y usted tiene, cuántos hermanos son? Ah, cinco. Cinco. ¿Todos cinco cantan? Sí. Ay, qué lindo, qué hermoso. Así que participen bien. Les felicito. ¿Algún mensaje antes de despedirnos? Bueno, que a la verdad, el talento que uno tiene, uno tiene que hacerlo ver. Y primero, uno tiene que decirle a Dios que el talento lo va a usar para él. Porque la música se ha hecho para reflejar lo que uno es. Y bueno, que las personas que tienen talento lo usen. Porque en serio, el talento que Dios te da es lo mejor que puedes tener en la vida. Muchísimas gracias, aplausos. Y con esto despedimos a la hermosa Zuni. Qué lindo, definitivamente esto es lo mejor. ¿Ya llegó por ahí una ganadora o no ha llegado por ahí modelo? ¿Llegó la ganadora? ¿Dónde está? Traiga rapidísimo, porque ya estamos contra el tiempo. El tiempo nos castiga aquí siempre en la programación de Yo Canto. Venga pronto la ganadora, lo más rápido que inmediato. Ya nos queda solamente 30 segundos y me despido. Quiero agradecer a todos los firmas comerciales, a todos mis grandes amigos. Venga la ganadora. Venga, venga, venga. Pase rápido, niña, que no tenga miedo. Si no, no le doy la torta. Facilito para mí. Yo me la como. Ahí está. Venga, venga rapidísimo. Su nombre, por favor. Carmen Victoria. ¿Dónde vives, Carmen? En la 28 de mayo. Ahí está, Carmita, llévate la torta. Gracias, ahí está. ¿Y qué pasó con la cámara? Eso, ahí estamos. Qué rico la torta. Felicidades. Gracias. Bueno, mi niña, sin querer queriendo, se va a comer torta. Así premiamos a todos ustedes los que están en casita, dijo el chavo sin querer queriendo, ¿verdad? Ahí estamos. Oyentes, a lo largo y ancho del Ecuador entero, yo tengo que despedirme. Agradecerle infinitamente a cada uno de ustedes. A Vicente Grésile, Ángel Bonilla, a Vicente Junior, en electrónica, J y B de Jorge Burgos. Gracias a todos ustedes, a Marcos y a Yodrani, y a la hermosa modelo Adrianita, la más bonita. Con esto, felicidades y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.